de la tercera edad es encontrada sin vida en un drenaje en ruta de San José Villanueva a Bárcenas. Se cree fue arrastrado por la corriente. Luis Almagro, secretario general de la OEA, inicia una visita de cuatro días a Guatemala para verificar la situación electoral y la intervención del Ministerio Público en el balotaje. Un punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre será un gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. La pared frontal de una vivienda de al menos 50 años de antigüedad de tabla y bloc ubicada entre la quinta avenida A y la quinta avenida de la zona uno se derrumbó ayer por la tarde. La fuerte lluvia que afectó al departamento de Retaluleu junto con los vientos contribuyó a que la pared colapsara. El incidente ocurrió al pasar las 4.40 de la tarde y quedó grabado en una cámara de videovigilancia de una vivienda cercana. En el video se observa cuando la pared se desploma y afecta a un vehículo que se encontraba estacionado frente a ella. No se reportan personas heridas, únicamente daños al vehículo. Luego del colapso de la pared, los vecinos alertaron al personal municipal sobre la situación, quienes acudieron al lugar para llevar a cabo algunos trabajos de limpieza. un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. El tráfico sobre la ruta interamericana se vio interrumpido durante las primeras horas de la mañana de este miércoles debido a un derrumbe sobre el kilómetro 47. Al momento del deslizamiento iba pasando un tráiler que quedó atrapado entre un árbol y tierra. Afortunadamente el piloto resultó ileso. La unidad sexta de Provial junto a otros pilotos de transporte pesado trabajaron alrededor de dos horas para liberar el tráiler y así poder agilizar el paso hacia Occidente. Bomberos voluntarios de San Martín Gilotepec en Chimantenango informaron que este miércoles por la madrugada mientras realizaban el traslado de una mujer hacia la maternidad del Hospital Nacional del Departamento se encontraron con que la ruta se encontraba bloqueada en el kilómetro 66.5 debido a la caída de árboles en el sector. De inmediato coordinaron con otra unidad de Chimantenango para realizar el traslado. Minutos después empezaron los trabajos para poder retirar los árboles y desbloquear las vías. Minutos después empezaron los trabajos para poder retirar los árboles y desbloquear los árboles y desbloquear las vías. En medio de las tragedias siempre hay una mano amiga dispuesta a apoyar. Antonio Francisco es quien evidenció las inundaciones en Yulwitz Grande y esta es su historia. Mike Castillo nos la comparte. Buenas tardes Mike. Hola Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a nuestros amigos televidentes. Contarles que durante los desastres naturales de cualquier tipo los guatemaltecos sacan lo mejor de sí. Sí, héroes sin capas se les dice a esas personas que se convierten en protagonistas y este es el caso de Antonio Francisco que es conocido como Tum Francisco en la región de Yulwitz Grande en Santa Cruz Barillas. Esta comunidad que está bajo el agua a pesar de que la inundación comenzó el pasado domingo. Y es que este joven acudió a realizar algunos mandados pero al llegar a la comunidad encontró las casas bajo el agua. Sin dudarlo comenzó a documentar con su teléfono para hacer fotografías y videos que luego se compartieron en redes sociales debido a que en el lugar no hay señal de teléfono. Fue hasta dos días después que se conocieron estas imágenes y él hizo que en el ojo de todos los guatemaltecos estuvieran presentes las impactantes imágenes que ustedes están viendo ahora en donde se puede evidenciar la magnitud de la inundación en esta comunidad y que por ahora según el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene 42 viviendas bajo el agua más la Iglesia Católica. Él dice que el ayudar a los vecinos y que la población o las autoridades puedan responderles y que no sigan en el olvido fue parte de su intención de poder documentar esta emergencia. Perdió todas las cosas, lo que es ropa, animales, quedó perdido en esta agua. Se subió mucha agua y vaya ahora gracias a Dios que ya está bajando un poquito pero también todavía sigue el agua grande al agudo que está ahí. Los vecinos aseguran que las condiciones no han mejorado como ya les he mencionado y continúan las casas bajo el agua pero están preocupados porque no tienen prácticamente nada porque lo perdieron todo durante esta emergencia. Por aparte mencionarles que según lo dado a conocer por las autoridades del COESO en más de 980 familias las afectadas en todo el departamento a esto habrá que sumar los 12 puentes que fueron afectados y las viviendas que también fueron destruidas en la cabecera municipal de Santa Cruz Varillas por ejemplo aún continúan las tareas de limpieza en algunas áreas como se puede ver en estas imágenes. Una situación que se está convirtiendo en dramática pues conforme avanzan los días no se puede cubrir la totalidad de familias que están siendo damnificadas por este temporal de lluvia. Esa es la información que tengo a esta hora. Con ello regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reportame Castillo, Noticiero, Guatevisión. Te sientas, tomas tu café y de repente entra una llamada. Amor choqué. Nunca sabes que lo necesitas hasta que sucede. CFS Corredores de Seguros. Presenta. Muchísimas gracias por interactuar todos los días con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Henry Gamaliel Sánchez nos envió información del estado del tiempo que se ha registrado en Retaluleu durante los últimos días. Que dicho sea de paso ha habido lluvia, viento y granizo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, pueblo portamateco. Nos encontramos aquí en lo que es Retaluleu. Viendo como evidencia la naturaleza de nuestro Dios, ¿verdad? Y a la vez caen los granizos sobre el techo de nuestras casas. Este es mi reporte que yo retaluleu. Reporta. Eric Galvez se reportó de Misco y nos envió el video que evidencia el embotellamiento que se forma en las calles y avenidas de la localidad cuando no hay presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Una muestra de buen trabajo que efectúan en el ordenamiento del tráfico vehicular. Muy buenas tardes, Guate reporta. Aquí en zona 11 de Misco es un atascón de carros y no hay ninguna persona de Míxtra que pueda dirigir el tráfico porque es una angustiante espera de los vehículos. Disculpe la molestia. Que las sorpresas no te tomen de imprevisto. Recuerda, nunca sabes que lo necesitas hasta que sucede. En Guatemala y Centroamérica, CFS Corredores de Seguros. Presento. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, adelante. Muy buenas tardes. En este mediodía de miércoles, Tránsito de Villanueva les informa sobre las distintas novedades en la movilidad vehicular. Y continuamos en el apoyo al Ministerio Público en la ruta que comunica de San José Villanueva hacia el sector de Bárcenas, donde hace varios minutos le informábamos sobre el hallazgo de una persona fallecida en una cuneta abajo de una estructura metálica en el ingreso a una empresa que se dedica a distribuir esponjas. En estos momentos tenemos un carril reversible en este punto y la movilidad es lenta, ya que la circulación del tránsito se detiene por algunos momentos. Asimismo, le queremos dar a conocer que la ruta al Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala mantiene movilidad lenta desde el kilómetro 13.5, que es el inicio de la cuesta de Villalobos hasta ingresar a la ciudad de Guatemala y con dirección al sur desde los alrededores del Trébol, pero ya tenemos habilitado el reversible de la 29 calle al Boulevard de Senma. Ciudad Real con tránsito lento con dirección al sur, trabajaremos carriles dobles, Boulevard El Frutal como ya es costumbre, estamos trabajando los respectivos carriles reversibles, Bárcenas y San José con bastante afluencia de vehículos, especialmente transporte pesado, que generan movilidad lenta en el Amate y en parte de la cuesta del Sope con dirección a Milpas Altas. Conexión de Búcar o a Senma sin complicaciones y en el trayecto del área céntrica, tenemos movilidad lenta en los alrededores de la 16 avenida de la zona 4 y regulamos el tránsito en la calle Real como también en el sector del túnel. Recuerde que en tránsito de Villanueva somos gente de trabajo, que tenga la mejor de las tardes. Hablemos de lo que pasa en el mundo. Una persona murió y unos 200 mil hogares quedaron sin electricidad en la isla de Okinawa, en Japón, tras el paso del poderoso tifón Kanun. El tifón Kanun azotó el sur de Japón. Al menos una persona murió y unos 200 mil hogares, casi un tercio del total en la isla de Okinawa, quedaron sin electricidad. El fenómeno, considerado muy poderoso por la Agencia Meteorológica Nacional, trajo fuertes lluvias y vientos de más de 160 kilómetros por hora, con picos de hasta 234. Un hombre de 90 años falleció tras quedar atrapado el martes en un garaje que se derrumbó, probablemente por los fuertes vientos. El canal público NHK citando a la policía y los bomberos, también informó de una treintena de heridos. Varias ciudades emitieron el martes órdenes de evacuación no obligatorias para que sus habitantes se refugien en lugares más seguros que sus domicilios. El tifón se dirigía hacia el oeste en dirección a China, donde debería llegar a finales de esta semana. En pleno corazón de Manhattan, ahora duermen las calles numerosos migrantes, pues el gobierno de la ciudad ya había anticipado que no tenía más espacio. Nos enlazamos con Ángela González, corresponsal de la Voz de América en el epicentro de esta crisis humanitaria. Lo anticipó la alcaldía de Nueva York, y con los albergues y hoteles de emergencia a capacidad, los migrantes que siguen llegando a razón de 2.500 en las últimas semanas, se quedaron en las calles y han tenido que dormir en cartones y en medio de un cordón de seguridad en las afueras del Hotel Roosevelt, esperando a ser ubicados. Este, seis horas más o menos que llegué acá, sí, no, un poco más de seis horas, porque llegué como a las nueve. Y del resto sí me han dado agua, me han dado manzana, comida, alimento. No me han dado una respuesta así concreta, nada, me dieron fue un ticket y no me han dicho más nada. En verdad esto de la cola no avanza, pues no me dan solución, no me dan una respuesta. Las imágenes alarmantes dan cuenta de la crisis con migrantes tendidos en las calles, en los alrededores del hotel, que es el centro de procesamiento para los que buscan asilo, y que está ubicado en pleno corazón de Manhattan, mientras otros siguen llegando en autobuses o caminando provenientes de Latinoamérica, luego de jornadas extenuantes en su recorrido hasta Nueva York. Nos tocó dormir en la calle en México, en Honduras, pero seguimos para adelante y pues llegamos aquí. Activistas reparten agua y cobijas mientras la Sociedad de Ayuda Legal y la Coalición para los Desamparados han dicho que preparan acciones legales en contra de la ciudad si la situación continúa. Volvemos con información del proceso electoral 2023 y la visita del secretario general de la OEA. Además, hay novedades en resultados de las elecciones generales. No se lo pierda. Estamos de vuelta con Decisión Libre 2023. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, inició una visita de cuatro días a Guatemala, que atraviesa una tormenta política tras la intervención de la Fiscalía en el balotaje presidencial del 20 de agosto. La comunidad internacional ha manifestado su preocupación tras el intento del fiscal Rafael Curruciche y el juez Freddy Orellana de suspender al partido Semilla de Bernardo Arevalo, quien competirá contra Sandra Torres, ambos socialdemócratas. La orden que no acató el Tribunal Supremo Electoral ha sido tomada como un intento por entorpecer la participación de Arevalo, un candidato ajeno al actual oficialismo y sus aliados. En el inicio de la gira, Almagro se reunió con el presidente Alejandro Yamatey, quien lo invitó al país. El gobierno de Guatemala, en un comunicado, informó que Almagro conoció todas las atenciones institucionales que el organismo ejecutivo, en el ámbito de su competencia, ha llevado a cabo para garantizar el buen desarrollo del proceso de elecciones bajo un clima de paz y seguridad. Sin embargo, el texto no se refirió a las acusaciones de la fiscalía dirigida por Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, que la considera un personaje corrupto del norte de Centroamérica. Curruciche y Orellana también han sido sancionados por Washington, que les prohíbe la entrada a su territorio, tras la negativa de no suspender a Semilla, porque por ley ningún partido puede ser inhabilitado en medio de un proceso de elecciones. La unidad a cargo de Curruciche allanó en dos ocasiones la sede del Tribunal Electoral y Orellana emitió una orden de captura contra una funcionaria pese a tener inmunidad. Y bueno, como parte de esta visita tenemos a un equipo desplegado en diferentes puntos para llevarle a usted toda la información. Como ya le decíamos, este día el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunió a puerta cerrada con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, como parte de una visita de cuatro días para verificar la situación del país luego de las elecciones. Henry Montenegro nos tiene los detalles desde la sede del TSE. Henry, ¿qué tienes para nosotros? Buenas tardes. Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, cortarte que fue aproximadamente a eso de las 7.30 de la mañana cuando ingresó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro. A él se empodera, ya sabes. Esta reunión era una de las principales de esta visita de cuatro días al país, tomando en cuenta que los magistrados del TSE son quienes tienen el detalle del proceso electoral en nuestro país, que fue una de las situaciones por las cuales él llegó a Guatemala y por las cuales la semana pasada también se le dio espacio a la presidenta del tribunal, Irma Palencia, para que expusiera ante la Organización de Estados Americanos vía Zoom la semana pasada en Estados Unidos. Pues bueno, la reunión se ha llevado a cabo a puerta cerrada y hasta este momento no se ha compartido material fotográfico y tampoco ha habido algún tipo de pronunciamiento de parte de los magistrados posterior a la reunión. De momento, a través del Departamento de Comunicación, únicamente se nos ha indicado que ya ha finalizado la reunión y estamos a la espera de si hay o no algún tipo de pronunciamiento de parte de los magistrados. Luego de salir de este lugar, lo que sí ha pasado es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos ha llegado a la sede del Ministerio Público, en donde se ha reunido con la fiscal general Consuelo Porras, en donde al menos la comunicación o la información que se tiene hasta este momento es la publicada a través de la cuenta de Twitter del ente investigador, que asegura que conversaron sobre las investigaciones que están en desarrollo por parte del ente investigador y además que se le hizo, de alguna forma se le expuso al secretario general de la OEA que esto no tendrá ningún tipo de interferencia con la segunda vuelta de las elecciones que está prevista para el 20 de agosto. Sin embargo, se le expuso que estas investigaciones no se detendrán y continuarán su proceso o al menos eso es lo que ha dejado claro el Ministerio Público en esta reunión que han tenido con Luis Almagro. Esto a través de algunas fotografías que se han publicado a través de la cuenta de Twitter del ente investigador en donde se observa aposando, en este caso, a la fiscal general Consuelo Porras, junto con el funcionario de la OEA. Pero de momento, como repito, estos son los únicos detalles que se tienen de estas dos reuniones que ha tenido a lo largo de la mañana el secretario general, primero con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y luego con la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry Montenegro, muchísimas gracias por brindarnos todos los detalles desde el Tribunal Supremo Electoral donde se llevó a cabo esta reunión a puerta cerrada. Nos vamos ahora al Congreso de la República donde se encuentra nuestro compañero Carlos Kessler con más novedades sobre la visita del secretario Almagro. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Y parte de la agenda del secretario Almagro en Guatemala incluye, como ya lo decías, una reunión aquí donde estoy en este momento, el Congreso de la República. Y hace tan solo unos instantes esta junta terminó, pero se llevó a cabo también de forma cerrada, sin acceso a la prensa y por eso no pudimos escuchar exactamente qué fue lo que conversó el secretario Almagro con los diputados de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos. Solo pudimos escuchar la versión de los congresistas que brindaron una conferencia de prensa luego de esta reunión hace tan solo unos pocos minutos. Y según estos diputados, conversaron con el secretario Almagro acerca de los errores y los aciertos que registraron que han ocurrido a su criterio en este proceso electoral. Para estos parlamentarios, uno de los más grandes aciertos es la participación juvenil en los comicios la primera vuelta del 25 de junio y uno de los errores más grandes es la utilización o el intento de utilizar un sistema informático alterno para digitalizar los votos por parte de las juntas electorales del Distrito Central y del Departamento de Guatemala. Pero, Rocío, hay que recordar y resaltar también que esta visita de Almagro a nuestro país se da luego de que la comunidad internacional manifestara su preocupación por la interferencia y el acoso que ellos señalan que el Ministerio Público está realizando en contra de las elecciones y en contra del Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla que, recordemos, compite con la UNE para obtener la presidencia el próximo 20 de agosto. Sobre esta interferencia y este acoso que señala la comunidad internacional, los diputados de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos también se pronunciaron. Y aquí tenemos lo que dijo exactamente el diputado Manuel Conde, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores y que tú recordarás, Rocío, hace tan solo unos meses fue candidato presidencial por el partido Vamos del presidente Alejandro Giammattei. Escuchemos lo que respondió. También hablamos que una cosa es observar un proceso electoral y otra cosa es emitir juicios de valor sobre el mismo. Los observadores bajo ningún aspecto en ningún país democrático del mundo llegan a hacer juicios de valor sobre un proceso electoral. Yo he sido miembro de misión de observación electoral en muchos países desde 1990 y uno cuando llega de observador electoral a un país, uno sabe cuáles son los parámetros en los cuales uno se puede movilizar. Pero estamos viendo acá personas con la vestimenta de los observadores electorales que terminan siendo la avanzada de un partido político que está ahora en campaña electoral. Rocío, más detalles de esta reunión entre Almagro y los diputados las estaremos presentando en las próximas emisiones de Noticiero Guatevisión. Pero antes de despedirme también te quería contar que hoy en otros temas la candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, se encontró con un grupo de pastores y simpatizantes en un hotel de la zona 11 capitalina, compartió un desayuno y algo que resaltó bastante de esa actividad de la UNE fue que la candidata Torres ofreció a los pastores varias cosas para beneficiar el funcionamiento de las iglesias en Guatemala y una que destaca es que Torres propone crear una secretaría de asuntos religiosos y además leyes que puedan liberar de la persecución fiscal que ya dice están sufriendo algunas iglesias y de las multas excesivas que a su criterio las autoridades están colocando sobre algunas congregaciones religiosas por violar las normas de contaminación auditiva. Así que Sandra Torres, como ya lo he venido contando contigo en estas emisiones de Noticiero Guatevisión, sigue haciendo alianzas, sigue acercándose a diferentes grupos para poder capitalizar el voto de cara al 20 de agosto. Rocío, con esta información yo me despido con imágenes de Roberto López para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Carlos Henry, una vez más, muchísimas gracias por sus reportes y por mantenernos informados. Estaremos atentos a las noticias que tengan para nosotros en nuestras próximas emisiones tomando en cuenta, y le recordamos una vez más, que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, permanecerá en Guatemala cuatro días. Así que muchísimas gracias a ambos, damos ahora la información. Movimiento Semi ya presentó una apelación de amparo ante la CCI, señaló que siguen sin conocer expedientes de supuestos casos de corrupción. Por eso vamos con Fátima Herrera para conocer los detalles. Fátima, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rocío y audiencia de Noticiero Guatevisión. Qué gusto acompañarlos en la emisión en directo. Así es, en medio de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta, Movimiento Semilla continúa en disputas legales, y esta mañana el representante legal del partido, Juan Gerardo Guerrero, presentó ante la Corte de Constitucionalidad una apelación de amparo en contra de una resolución de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Ramo Penal al no haberles otorgado un amparo provisional en contra de la resolución del juez séptimo, Freddy Orellana, de suspender la personalidad jurídica del partido. Escuchemos lo que nos dijo. La razón de la apelación de amparo es fundamentada en el artículo 28 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y Constitucionalidad, y tiene como fin específico que la Corte de Constitucionalidad como máximo tribunal en materia constitucional revierta la decisión y nos otorgue el amparo provisional que deje en suspenso la resolución donde se nos negó el recurso de reposición y por ende la resolución del 12 de julio, cuya finalidad era suspender y cancelar la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Además, Guerrero señaló que hay una contrariedad, pues no se les ha permitido conocer el expediente ya que no son parte del proceso. Y principalmente el mayor daño y que hacemos constar en este documento es la vulneración constante al principio del debido proceso, también al derecho de defensa, al derecho de audiencia, al derecho de poder impugnar, es decir, una constante de vulneración a principios y garantías procesales, incluyendo la de la tutela judicial efectiva, donde hasta este momento se nos sigue dejando nuestro derecho a defendernos como partido político. A pesar de los enfrentamientos legales, el partido Movimiento Semilla continúa con sus diferentes actividades. A las 15 horas está programada una conferencia de prensa en la que se espera que Bernardo Arevalo aborde algunos de los temas que conversará esta tarde con Luis Almagro, secretario general de la OEA. Asimismo, a las 17 horas, el presidencial de Movimiento Semilla tiene programado un torneo de ajedrez en el que invita a la ciudadanía a competir con él. Con esta información me despido, nosotros continuaremos ampliándole en las próximas emisiones. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, reportó Fátima Herrera. Y bueno, ahora este singular caso. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral dejó sin efecto dos diputaciones del partido Victoria al Parlamento Centroamericano luego de establecer que hubo un mal conteo de votos en Nueva Concepción Escuintla, ya que al partido Victoria se le asignaron 1.707 votos, cuando en realidad solo tenía 196. Por ello, se hizo la corrección y las dos diputaciones ahora se adjudicarán al partido URNG Maíz. Las diputaciones que quedaron sin efecto son las de Ana Piedad Gómez y José Lares Mejía, y en su lugar se adjudicarán a Edgar Arturo Cis y Marta Galván como su suplente. En San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, se repetirán las elecciones municipales luego de los disturbios durante la madrugada del 26 de junio, que provocó la nulidad emitida por parte del Tribunal Supremo Electoral. San Pedro y Epocapa, Chimaltenango, es uno de los seis municipios del país donde se repetirán las elecciones para definir al próximo alcalde municipal. Mediante la resolución 260-2023, el Tribunal Supremo Electoral declaró la nulidad especial en los comicios celebrados el 25 de junio último. En el documento indica que el día de las elecciones se suscitaron actos de sabotaje, como el entorpecimiento intencionado y malicioso de la actividad. Durante la madrugada del 26 de junio, los pobladores inconformes con los resultados preliminares prendieron fuego a unas motocicletas que se encontraban al frente de la municipalidad y protagonizaron disturbios en dos centros de votación. Y básicamente es por las impugnaciones que realizan las organizaciones políticas, ¿verdad? Y aparte de ello, todos los actos violentos suscitados el día 25 y el día 26 por la noche madrugada. Y pues esas son las bases, los considerandos que ellos toman para declarar, ¿verdad? La nulidad especial. Para las elecciones municipales en este municipio participaban 11 partidos políticos, pero sobresalían dos de estos, el partido UNE y VAMOS. La resolución de nulidad de las votaciones no fue recibida con agrado por parte del partido VAMOS, ya que según un informe de la Junta Electoral Municipal, los declaraba ganadores con 3.850 votos. Representantes del partido oficial indicaron que el recurso de nulidad especial no podría ser aplicado porque no existió quema de boletas. Por este partido, el actual alcalde busca su reelección para llegar a su quinto periodo. Tenemos las actas acá, tenemos aquí también los documentos en donde las certificaciones de las actas que emitieron las juntas receptoras de votos. Tenemos aquí también estos documentos, miren, en donde el documento 6D, donde la Junta Electoral Municipal hace el vacío de toda la información de las actas que le llevan las juntas receptoras de votos, en la cual nosotros hemos sido ganadores. En segundo lugar quedó el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, con 3.344 votos. Queremos agradecerle a la Corte Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, por hacer justicia, la petición, por haber escuchado la petición de un pueblo. Por lo tanto, pues lo que yo espero en estas elecciones es que el pueblo de Yepocapa salga a emitir su voto con voluntad. La repetición de las elecciones de alcalde y corporación municipal se realizará el mismo día de la segunda vuelta presidencial, el próximo 20 de agosto. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Luego de los disturbios ocurridos en San Martín, Zapotitlán, Retaluleu, durante las elecciones, autoridades planificarán las medidas de seguridad a tomar. Vea usted. Durante la jornada de votaciones del pasado 25 de junio, en horas de la mañana, el municipio de San Martín, Zapotitlán, en Retaluleu, se convirtió en un campo de batalla cuando un grupo de pobladores tomaron el Instituto Nacional de Educación Diversificada INED, que fue habilitado como centro de votación. Los vecinos fueron alertados y aseguraron que personas de otros municipios eran trasladados en vehículos para emitir el sufragio en ese centro de votación. Daron actos de sabotaje, entendiéndose estos como un entorpecimiento intencionado y malicioso de una actividad, dado que derivado de dichos actos se evacuaron los centros de votación y por consiguiente no se pudo continuar con el evento electoral, por lo que se suspendieron las elecciones en dicho lugar. Los pobladores cerraron las instalaciones del instituto. En el interior quemaron las papeletas de siete de las nueve juntas receptoras de votos, mientras que agentes antibotines se enfrentaron con los inconformes que se encontraban afuera del centro de votación y los dispersaron con bombas lacrimógenas. No se consternaron los resultados electorales. Se produjeron actos de sabotaje que impidieron la realización de las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano. Resulta necesario celebrar la elección de las autoridades de esta localidad, estimándose procedente convocar nuevamente a los ciudadanos del municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retaluleu, para elección corporación municipal y en ese sentido debe resolverse. Tras la destrucción del mobiliario y la quema de papeletas, la Junta Electoral Departamental de Retaluleu declaró nula la elección en el lugar. Además, diez mujeres y un hombre fueron capturados en ese momento y socorristas atendieron a más de 15 personas por crisis nerviosa. Convocar de nuevo a los ciudadanos del municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retaluleu, para elegir a su corporación municipal con la participación de las mismas planillas que se inscribieron para participar en las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, realizada el 25 de junio del presente año. Autoridades departamentales indicaron que la seguridad será reforzada el próximo 20 de agosto y que sostendrán reuniones con las instituciones pertinentes. Desde Retaluleu, reportó Victoria Ruiz. Estamos de vuelta con las noticias y quiero contarle que el Comité Organizador de la Feria Alimentaria 2023 anunció la realización del evento que busca dar a conocer las transformaciones de la industria de alimentos, que es una de las más dinámicas de la economía del país. Paula Ozaeta nos tiene los detalles. Paula, ¿cómo estás? Hola Rocío, buenas tardes. Esta mañana, Cámara de Industria y su gremial de restaurantes, el INWAT y el INTECAP, lanzaron la nueva edición de la Feria Alimentaria 2023, un evento que se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre y que tiene el objetivo de celebrar la innovación en la industria gastronómica en cuanto a la preparación, presentación, cocina-fusión y la tecnología aplicada a los procesos de producción de alimentos. Una expo donde estarán materias primas, equipos, servicios, chefs, escuelas culinarias a disposición del público para fortalecer la relación y desarrollar el sector. También tendremos un área de congreso de restaurantes donde los estudiantes pueden venir y enterarse de las últimas novedades, especialmente en el área de innovación y digitalización que está sufriendo el sector y que está impactando al consumidor directamente. Nuestro país es rico en cultura, en patrimonio, pero la parte gastronómica también tiene un impacto directo en el turismo, por lo cual es muy importante poner o dar a conocer toda esta riqueza que poseemos desde la línea gastronómica. Este evento busca también destacar el papel de la industria en el emprendimiento al facilitar la exposición de 40 de ellos, pero además facilitará el inicio de negocios y alianzas estratégicas para los nuevos empresarios de este sector que representa el 8.8% de las actividades industriales del país. Hemos dedicado siempre un espacio a los emprendedores este año en Alianza con Inguad. Hemos seleccionado de todo el territorio del interior de la República representantes pequeños emprendedores para que vengan a Feria Alimentaria y tengan la oportunidad de presentar sus productos a la sociedad, a chefs, a jefes de compras y puedan de esta manera hacer alianzas estratégicas y desarrollen su negocio. En el evento se darán a conocer más de 15 mil productos, se espera que haya más de 260 stands y se espera la participación de más de 8 mil personas que participen en el Congreso de Restaurantes, en el Congreso de Gastronomía Guatemala y en la Masterclass Culinaria. Con esto regreso con ustedes al Estudio Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes.